Dale con la batidora, dale con la batidora, que tú eres una abusadora. Dale con las batidora, que tú eres una abusadora. Dale con la batidora Batidora, 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 batidora Dale con la batidora Batidora, 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 batidora Como batidora me apodan la abusadora Soy la perra fina que en tu blog queda la hora Amada por los tigres, odiada por los cueros Yo doy otro nivel, le mi mente ten dinero Tiene que tener plata pa' cometer esos joplas No soy la mejor, pero tampoco novata Quiere que te lo bata y que te lo haga en el piso Yo mango lo mío y no te pido permiso Mira mami, no me des totho, dass Que si tú no me lo mueve, me lo mueve otra Privando en fin y sabemos que es una zorra Deja tu toro y dale con la batidora Si por dinero yo también tengo la vaca Dale, prende esa grama y muéveme esa chapa La baby se cotiza aunque sabemos que es una mala Yo vi nada, ten alta, así que pónteme de espalda Cuando te lo bato, te pongo loquísimo Cuando te lo bato, te pongo rapidísimo Cuando te lo hago, te lo hago buenísimo El único problema es que tú eres tacañísimo Cuando te lo bato, te pongo rapidísimo Cuando te lo bato, te lo hago buenísimo Cuando te lo hago, te pongo loquísimo El único problema es que tú eres tacañísimo Dale con la batidora Con la batidora que tú eres una abusadora Dale con la batidora Con la batidora que tú eres una abusadora Dale con la batidora Dale con la batidora Dale con la batidora Dale con la batidora Esto eres una abusadora, dale con la batidora Batidora, 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 batidora Papi llama tío porque yo no tengo copia Como yo lo muevo no te lo mueve otra Si si encuentras sombras yo te hago la setenta Aunque me vea buena nadie es lo que aparenta Soy la puta dama y por eso me desea Tú me quieres en tu cama y eso a mí no me tripea Tú tienes lo tuyo y yo no veo movimiento Anda atrás de mi cuarto, no estoy en sentimiento Desde hace un tiempo pa' ver qué es lo que es Si te enofacturas arranque de una vez Si quieres comer tiene que resolver Si no tienes plata, muevelo de una vez. Cuando te lo bato, te pongo loquísimo. Cuando te lo bato, te pongo rapidísimo. Cuando te lo hago, te lo hago buenísimo. El único problema es que tú eres tacañísimo. Cuando te lo bato, te pongo loquísimo. Cuando te lo bato, te pongo rapidísimo. Cuando te lo hago, te lo hago buenísimo. El único problema es que tú eres tacañísimo. Dale con la batidora. 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 Batidora, 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 batidora